Alba Mercedes Van mil veces que he venido a brindarte mi cariño mostrando un mundo mejor Y tan lleno de verdades como todo el mundo sabe Yo he visto morir mil tardes en espera de tu amor Cuando pasas por mi lado quedo mudo Como el cielo sin las aves veraneras De igual forma cuando llega el cruel verano y se cae el río más grande Y si brillan más mis ojos me preguntan Que si lloro porque cuando cruzo el puente de este hombre ya no sabe Así quien vuelve a la ternura con sufrimiento Así quien reparte cariño pregunto al mundo Y en mi rostro estoy marcado un resentimiento Porque quieres y no quieres vaya que orgullo Porque quieres y no quieres negra mi alma se viste de luto Porque quieres y no quieres negra mi alma se viste de luto José Lucas Mesa e Iván Rodríguez Que enamoren, que enamoren Que enamoren, que enamoren, 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 Soy tu sombra ya lo has dicho, donde vayas te persigo y has matado mi intención Puedes salir del planeta que voy a tomar las riendas de mi potro que en tu puerta lo deje sin condición Anda Marte, Juan el Puno, donde quieras Y al marcharte, si olvidarte y tu cambias Porque ahora no te importan los detalles aunque llegues con el alma Yo no entiendo lo que sientes cuando dices Que me amas, que eres mía, que me sueñas pero al poco tiempo cambias Así que no se pone triste mirando lejos Así que en reparte cariño pregunto al mundo Que en mi rostro estoy marcado un resentimiento Porque quieres y no quieres, vaya que orgullo Porque quieres y no quieres, negra, mi alma se viste de luto Porque quieres y no quieres, negra, mi alma se viste de luto Ya en mi rostro estoy marcado un resentimiento Porque quieres y no quieres, vaya que orgullo Ya en mi rostro estoy marcado un resentimiento Porque quieres y no quieres, vaya que orgullo Porque quieres y no quieres, negra, mi alma se viste de luto